Los partidarios de Evo Morales han solicitado al relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, como es el doctor Diego García Sayán, quien se encuentra en Bolivia desde el 15 de febrero para que se constituya en Chapare y pueda visitar a Evo Morales. Según sus partidarios, Evo Morales sufre de injusticias en Bolivia. Pero, ¿qué injusticias puede sufrir Evo Morales cuando él es el principal responsable, artífice, autor de la destrucción, de la desinstitucionalización de la justicia en Bolivia? Todas las injusticias que vivimos estos días, esa consecuencia de esa desinstitucionalización, de ese manoseo político, de esa injerencia política que ha sufrido la justicia en Bolivia, todos esos jueces fiscales que vemos son masistas, son partidarios del MAS. Ninguna autoridad, sean magistrados del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Electoral, toditos son masistas al servicio de Evo Morales. Entonces, ¿de qué injusticias puede hablar Evo Morales? Es un cobarde, no quiere a Bolivia, se hace la burla del país, no tiene un poquito de sentimiento de esas mujeres, de esas madres que lloran por los feminicidios, por la liberación de esos feminicidas asesinos seriales que ha puesto en vilo al país. La justicia está al servicio de Evo Morales y no puede ser que quiera aparecer como la principal víctima. No puede ser que quiera aprovechar la llegada del relator especial para distorsionar la información, para distorsionar las recomendaciones, para usar al relator en beneficio propio y sentirse víctima de injusticia. No es así. Evo Morales es el principal causante, el principal responsable de las injusticias que vivimos hoy en Bolivia.